muy buenas tardes animalitos del bosque el día de hoy estamos repitiendo otra vez como los capítulos que ya habíamos visto y desde ahorita les digo que espero que me disculpen por están trabajando afuera de mi casa hoy qué raro que no estén trabajando fuera de mi casa pero estamos repitiendo no estoy seguro creo que esta parte no la vieron bueno el punto es que estamos repitiendo por un demonio este ya lo había pasado ok déjenme les explico qué es lo que estaba pasando bueno a ver termina de hablar seguro que te has dado cuenta pero el caso es que ya no te necesito te encontré dos robots diseñados justo para hacer ruedas uuuy ay hoy ah ok bueno no perdieron nada porque lo bueno es que empezamos en el capítulo bueno ah déjame hablar ok ah ahí ah sí genial adiós ah perfecto ok ah mientras subimos les intentaré explicar qué demonios acaba de pasar si el sujeto nos dejara hablar ok 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 no 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 voy a volver ya sé qué es lo que pasa ok estaba editando el maldita sea déjame hablar estaba editando muy felizmente o bueno estaba revisando qué demonios estaba pasando con el vídeo nuevo y me encontré con un pequeño problema que fue que el vídeo pues se rompió o sea nunca se grabó bien y hubo problemas con todos el audio se escuchaba mal ah fue todo un caos se me olvida que eso pasa vale que empiece el duelo el du 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 duelo ah ok entonces el problema aquí fue que precisamente no pude oh ay pues si esto ya lo ya lo ah si es cierto esto ya lo vi ah no me dejo poner en lo que están movimientos wow el futuro ah mis oídos wow ok pero no tenemos otro camino a lo oído en todo si ok ehm si eso oh 75 75 de 19 ok podía matar a todos pero pues no tenía mucho sentido porque en realidad esas cosas no sirven de hecho no había visto que están todos mal hechos todos ay todos feos que triste vámonos ya me llevo la caja otra vez bueno es que todas estas partes de aquí ya prácticamente ya las jugué no te puedo llevar conmigo tengo los ases en la manga envido a grande con todos nunca he jugado a las cartas pero pienso aprender en fin tengo nuevas torretas no defectuosas horta cual poca creo que gana ok en realidad no puedo llevarme nada y pues eso estuve muy devastado porque dije y ahora que demonios hago porque el problema principal era que si la partida se había guardado y todo pero había guardado desde la batalla final y pues eso no era lo que queríamos verdad lo que nosotros queríamos era disfrutar todo completamente de todo desde inicio hasta final así que prácticamente me estoy aventando otra vez el juego pero ahora si voy a aventármelo sin ninguna sorpresa voy a aventármelo directamente hacia el jefe ya me sé todos tus trucos amiguito no me podrás vencer ahí está holmes contra moriarty aristóteles contra placa con pinchos ay 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 si es cierto esto no 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 bueno parece ser que a pesar de que ya lo pasé no recuerdo como demonios pasarlo no sé tengo muy mala memoria holmes contra moriarty como se pasaba esto como de muerta ahí está ahí está adiós wow adiós oh cielos escondido vuelve vuelve uy un poco sí creo que sí podía llegar al otro lado ahí va muy bien me ha venido ahora vuelvo si sigues viva no te mueras hasta que vuelva vale sí ah ya no me dejaba ah me cerró la puerta perfecto creí que podía llegar al otro lado donde parecía imposible uy porque se había quedado un portal de hecho ok aquí solamente tenía que eliminarlos aventándoles pinturita muy bien esto estaba relativamente fácil lo único malo es que pues hacían un chorro de ruido listo perfecto entonces ahora sí ya puedo llegar al otro lado ahí está puedo llegar al otro lado y y pues ya de hecho no hay nada más en estos niveles o sea en realidad estos ya están muy sencillos porque se aproxima la botella final contra el jefe y me sigue intrigando si se puede llegar ese corte de que enseguida pero bueno sigamos bien salvaje la tipa ok pasamos en realidad esto esto está mucho más sencillo de lo que parece aquí es donde aprendemos a utilizar estas cosas de aquí a ver ahí y luego esta cosa ah y van de aquí a aquí si no me equivoco si no ah ok ya ya lo está haciendo pero lo está haciendo mal lo que me intriga es que también aquí puedo poner las bombas a ver vamos a probarlo vamos a probarlo a ver que sucede y luego ya lo cambiamos de lugar a ver ahí va bueno esto no tiene mucho sentido aquí sí entonces con esto ya puedo entrar allá y listo caso cerrado y continuamos con la historia porque en realidad esto ya lo exploré en el video pasado o bueno en el intento del video pasado ya lo exploré y en realidad no hay mucho que ver más que esta parte de aquí así que vamos hoy dije que vamos ahí va que no se ha activado nada como se ha activado esto como les digo están construyendo afuera de mi casa no sé que demonios está haciendo el vecino en la suya ah sí 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 por aquí sí sí por un demonio vecino cállese ahí mero es la primera vez que lo digo en pofata la verdad es que suena un poco horrible pero es ya cállese uy mancita sea lo latino no no quiero nada ya cállese ya cállese jaja adiós ahí está perfecto entonces esto va ahí eh qué pasó ahí está entonces ya con esto ya puedo llegar al otro lado uy no 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 bueno parece ser que la regué así que puedo explotarlo directamente ahí no a ver uy ahí ahí está así podía entonces con esto ya nada más lo pinto y parece ser que mi plan perfecto no resultó como yo creí tenía que esperar que se pintara un poco más y luego ya ahora sí ya debería de poder salir corriendo salir corriendo y llegar al otro lado ay más de la nada más de la nada se empezó a pintar todo ok y para llegar allá arriba necesitaba simplemente correr a ver y ahí está uy ya penitas llegué y ya después de esto pues empezamos con lo intenso en realidad fue un capítulo bueno como yo lo vi o yo lo sentí fue un capítulo relativamente corto y bueno ya dejaré hablar a la papa que me traicionaré y en muchas circunstancias tendría su razón los científicos no se cansaban de encontrarme núcleos para regular mi comportamiento he escuchado voces toda mi vida pero la que escucho ahora es la de mi conciencia y mi aterra tiene conciencia no no está malita denle un tecito ok aquí vamos a la aventura final ok ah allá está y luego ¿cómo ¿cómo demonios subía? ah era por aquí ok no me acordaba el naranja wow hoy ok 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 esta parte al inicio yo la verdad no lo entendía la verdad sigo no ya lo entiendo un poco mejor pero ahorita vamos a ver para qué demonios servirían estas cositas de aquí por cierto estas cositas de aquí pues son prácticamente pequeños cerebritos pequeños ojos que son los que controlábamos o bueno ayudábamos al inicio el que se escapó y todo eso y esta parte en realidad de aquí es muy interesante porque vemos como es así como un cerebro central donde llega todo todo completamente o sea todos los cables todos los todas los las geles las bombas que pues les falta explotar un poco más esta habilidad pero está interesante y aquí empieza lo intenso uy la venganza y aquí empieza la intervención excelente bienvenida chan 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 fíjate bien como dice el panel de patrón luminoso que ahí el edificio entero se autodestruirá en seis minutos ¿cuál panel? es un problema con las bombillas del panel creo que hay alguna fundida pero por si acaso no es de las bombillas voy a tener que matarte o sea tenemos tres minutos y una pausa de un minuto lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios 4 ok esa sí tiene razón ok 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 y aquí empieza lo intenso y me empieza a dentar bombas ok la cosa empezaba aquí escóndete escóndete parale parale me vale me vale ok aquí empieza lo intenso empieza a manchar todo esto y yo tenía que irme no me acuerdo ajá sí ok ahí luego te ponía por allá por acá por ahí ándale perfecto ahorita está dañado y la la tipa me iba a mandar un aquí está aquí está yo tengo ok este ojito está un poco raro está bien intenso pero la cosa es atornillar estos ojitos a esa parte rojita de ahí créanme la primera vez que lo intenté pasar morí bueno no morí completamente pero tardé un buen rato en encontrar ese maldito puntito rojo que no sabía para qué demonios servían pero bueno a ver esta cosa va aquí y ah ¿dónde están las bombas? me quedo aquí ay no ay no ok 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 sí sirvió a pesar de que me andaban matando sí sirvió entonces la siguiente ok está ahí arriba tenía que ir por ella ven ven entonces si salto aquí creo que salta más alto ven ahí está entonces aquí no aquí tampoco ahí está ahí está ok perfecto ya nada más nos queda una bolita y prácticamente acabamos wow la verdad wow esto estaba bien tenso esta batalla y la verdad ah dos minutos oh no uy ok no no me esperaba que resultara la verdad no me acordaba que estaba el portal ahí arriba ah ok creo que ¿cómo llegaba allá? ah ok ok aquí está y te ponía ahí y ahí está oh no se encendió todo ah se me cayó ¿dónde estás? ok ok y ahora sí te pongo en el último puntito y ahí va ah eh corrupción wow necesaria sustitución manual de núcleo ah ya veo ajá núcleo sustituto ¿está preparado? sí núcleo dañado ¿está preparado? ¿tú qué crees? interpretando vacilación como sí ¿cómo sí? no has pillado mi sarcasmo conflicto detectado ajá fuego detectado en anexo de resolución de conflictos apagando eh ok y aquí ya se apaga todo ahí ya está muy bien oh ya aquí está muy intenso sí 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 ok y aquí ¿cómo cómo demonios entró? ahí está ahí arriba y ahora y entraba adiós ah uy si es cierto aquí lo que me impactó fue que realmente éramos un humano honestamente yo creí creía que éramos una especie de robot o algo así es el naranja el azul ok ok eso sí se puso súper intenso oh no y es y fue un momento wow oh no ese hit está está demasiado extraño la verdad ya lo he arreglado y no podrás volver oh no y realmente nos salvó cumplió su parte wow 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 y bueno despertamos en algún lugar extraño gracias a dios estás bien si guau ser caroline me ha enseñado una lección ser 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 caroline me ha enseñado otra buena lección ser caroline en que parte de mi reside caroline caroline borrada adiós caroline sabes borrada caroline ahora me ha enseñado una buena lección la mejor solución para un problema suele ser la más sencilla y seré sincera matarte es duro sabes como era esto antaño todo el día con pruebas nadie me mataba me convertía en patata ni me daba ni me daba de comer a los pájaros era maravilloso a que buenas aventuras pasamos verdad peligrosa lunática muda casi sabes que tú ganas lárgate lo peor es el modo en el que nos lo dice pero bueno no vuelvas ok bueno como quiero nos dar la libertad pero si pasa como que wow y bueno aquí empieza lo interesante también que dices wow ok y está bien bonito ay que bonito divino divino y luego que demonios con el de atrás o sea el de la corona o sea que intentan representar o que son la verdad no tengo ni idea de que demonios es el de atrás porque ni siquiera lo vi en el juego o sea la verdad no lo vi en el juego y ay mira no había visto que atrás se empieza a mover un cuadrito de los que hizo el otro ay pobrecito que tiene bastantes cosas interesantes porque a pesar de que es la segunda vez que lo veo aún sigo descubriendo cosas nuevas o sea no había visto que la robada había dicho algo así como lo de siendo caro o algo así no recuerdo lo que dijo y bueno realmente salimos es interesante ver hacia dónde salimos porque estamos en medio de la nada o sea no hay nada completamente entonces realmente pasó pasó algo y lo curioso es que nos dan ese cuadrito o sea lo curioso es que también nos dan ese cuadrito y la verdad no tengo ni idea de qué representa o para qué es pero bueno aquí estamos otra vez de nuevo en los créditos pero bueno de nuevo diciendo del portal 1 también entonces espero que les haya gustado no 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 esperen vamos a ver lo que sigue antes de irnos sí 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 antes de irnos ok aquí es donde empieza la escena pos créditos tanto espacio necesito ver me gustaría poder cambiar el pasado en serio sinceramente y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio es el espacio lo sé colega estamos los dos en el espacio en fin si la volviera a ver ¿sabes qué le diría? es el espacio le diría lo siento sinceramente lo siento fui un mandón un monstruo y lo siento de veras de verdad es el espacio fin la verdad wow se me hace interesante porque de aquí parten muchas ideas conspiranoicas claro podemos decir que él es el sujeto creador de a la corporación sí la corporación y no sé se pudo haber vuelto loco en algún momento pero bueno eso vamos a dejarlo ya en otro video espero que les haya gustado mucho esta serie animalitos del bosque y espero realmente que ahora sí se haya guardado bien el video bueno si están viendo esto significa que realmente sí se guardó el video y que por fin pude grabar y editar bien el video entonces espero que les haya gustado mucho esta serie no olviden darle like y suscribirse y recomendarme que otros juegos les gustaría que jugáramos entonces nos vemos en otro video y se acabó portal animalitos se acabó portal nos vemos en otro video y hasta luego chao chao no i no 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 y no Gracias por ver el video.